Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Desafiando la naturaleza, el deporte al límite. Música Buenos días, soy Fabio D'Andrea, bienvenidos al desafío Cross de la Universidad 2019. En un día con bastante viento, pero muy lindo, vamos a disfrutar de esta carrera, así que los invito a acompañarme. Música Este Cross nos ha dado la posibilidad de que mucha gente que es externa a la institución conozca la universidad, se pueda de alguna manera interiorizar sobre los terrenos, los espacios. Es importantísimo porque nuestra universidad tiene un campus realmente muy hermoso y diverso. Música La posibilidad de transitar la Reserva Provincial del Chocancha Araba nos ha permitido disfrutar y apreciar la diversidad de flora y de fauna y las características de este terreno que recientemente ha sido protegido por un acuerdo interinstitucional. Música La diversidad de terrenos que recorre la carrera nos muestra la multiplicidad de los aspectos de la universidad, potreros, ríos, barrancas, espacios funcionales de la universidad, y lo que ha sido una sorpresa recorrer algunas ramplas por encima de las jaulas, por encima de Bedelia, espacios que recorremos siempre. Música Hace años que corro por una cuestión de calidad de vida, por una cuestión social, también la gran cantidad de amigos que tengo de otros ámbitos con el que compartimos esa experiencia, porque me permite también un vínculo con la naturaleza, eso es muy importante hoy en términos de lo que son nuestros contextos. Así que, bueno, creo que mejora muchísimo la calidad de vida. Música Bien, bien, ahí lo tuyo, tú dices, camarita. Música Bueno, esto fue el desafío Cross de la Universidad de Río Cuarto, una carrera hermosa, dura, durísima, con un día con mucho calor, pero también con mucho viento. Espero que todo el mundo la haya disfrutado como la disfrutamos nosotros. Muchísimas gracias. Terminó desafiando la naturaleza. Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo que en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble fli, mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Es Pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Chao, gracias. Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. El aguante, la pasión desde la tribuna. Mi nombre es Hugo, soy el marido de Mariana, una de las jugadoras del fútbol femenino de UNOVA. El equipo se llama Las Guerreras, un equipo de más que jugadoras, son amigas. Están jugando en la liga de Junín. También participan en los torneos nocturnos y juegan el torneo interuniversitario a nivel nacional. Acaba de comenzar el partido. Este partido es muy importante porque si gana este ya estamos en la segunda fase. El fútbol para mí no tiene relevancia, no veo partidos de fútbol. En realidad, empecé a ver fútbol gracias a Mariana y a Guerreras, que bueno, la ha sido en todos los partidos. Arrancó súper ofensivo el equipo. Calculo que en cualquier momento viene el primer gol. Mirá, gol contra la chica. Bien, bien. Llegó el primer gol, un poco más tranquilo estamos. Cuando quedó embarazada, ya hace tres años atrás, creímos que no iba a jugar mucho más tiempo al fútbol, porque bueno, a estar embarazada, después volver iba a ser complejo, volvió a jugar y bueno, hoy en día es parte del equipo. La veo bien a Mariana, de a poquito está recuperando el ritmo. No, 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 no. Parte del equipo Guerreras es mi hija, que es Mica, es hija de Mariana también. Tiene su camiseta y Mariana la lleva, así que es parte del equipo. Acabo de terminar el partido Con este triunfo tenemos la clasificación asegurada Con toda la familia acá en la cancha Acompaniendo a Guerrera Nos sentimos parte un poquitito también Del equipo, todos juntos Terminó el aguante A continuación, referentes ¿Estás viendo? Es pasión la mirada universitaria del deporte Referentes El deportista y sus ídolos Tres cosas distintas Soy Guillermo, entrenador de básquet en la Escuela de Básquet de la Universidad Nacional de San Luis Y mis tres referentes en el deporte En tercer lugar es Marcelo Milanesio Un gran estratega y base del básquet argentino Lo que sobresaltaba de él, sobresalía y realmente producía placer en verlo Era la forma en que manejaba los tiempos del juego Y lo inteligente que era para resolver las situaciones En segundo lugar lo pongo Rubén Magnano Que es el entrenador de la generación dorada Que supo plamar desde mi punto de vista Y administrar todos los egos de esas grandes estrellas del básquet argentino Que tenían mucha humildad Pero que él logró sacar lo mejor de cada uno de ellos Para que fueran tan gloriosos como fueron Y en el primer lugar mi referente es Luisa Escola Uno de los jugadores más trascendentes en la historia del básquet argentino Ese es el último ataque de Estados Unidos Repone a Argentina con pocos segundos Y Argentina decide pasarla para la enorme volcada de Luisa Escola Dando por finalizado el juego Desde el Polideportivo de la Universidad me despido Esperando de que puedan ver este material Que se puedan interesar por ello Y que puedan investigar sobre estas tres personas Y puntualmente sobre la jugada que les contamos hace un momento Terminó Referentes A continuación Pequeñas cosas, grandes atletas Pequeñas cosas, grandes atletas Los tesoros de los deportistas Me llamo Joana Arias Dominela Tengo 25 años Practico atletismo y mi especialidad es lanzamiento de jabalina En estos momentos tengo puesta la remera de la universidad Jogging y zapatillas deportivas listas para ir a entrenar Arranqué atletismo a la edad de los 6 años Desde muy chiquita Y a los 19 años cambio de entrenador Con mi actual entrenador que es Fabián Jaradoman Donde bueno, planteamos un cambio en la mirada de los entrenamientos Y eso fue lo que nos permitió poder cumplir grandes objetivos Y hasta sueños que toda mi vida imaginé Pero creía un poco inalcanzables Esta remera es la remera de la selección paraguaya de atletismo Que me la regaló mi entrenador En los Juegos Sudamericanos Sub-23 en Uruguay, Montevideo Él también es lanzador de jabalina Y con esta remera le logró el tercer puesto En ese torneo Y cuando terminó de competir me la regaló Y ahí bueno, arrancamos La primera pretemporada juntos Donde nos planteamos realmente un cambio Y empezar a entrenar la jabalina En alto rendimiento Y dedicándole las horas necesarias Para llegar a la selección argentina Y por eso es que llevo esta remera A todos los torneos Como una cábala Siento que Fabi viene conmigo de esta manera Y un poco también el hecho de No solo lanzar por mí Sino lanzar por él Y yo siempre me voy a sentir en deuda con él Por todo lo que hizo por mí durante todo este tiempo Y bueno, la remera de Paraguay Me va a acompañar durante toda mi carrera En cada torneo que vaya La remera de Paraguay Y va a ir conmigo a todos lados Terminó Pequeñas cosas Grandes atletas En Es Pasión Los deportistas argentinos Son protagonistas Todo el deporte Con diversidad de voces Experiencias Y paisajes Hola, me llamo Araceli Y juego al fútbol en el Sociedad Lustre Rosario Y este es mi club Más de 40 universidades públicas A través de sus centros de producción audiovisual Realizan Es Pasión La mirada universitaria del deporte Desafíos A todo O nada Después del entrenamiento Siempre nos quedamos un rato En el parque de la Hunla Aprovechando la tarde Hoy les ganamos sobre la hora Y Gigi se quedó re enojada ¿Cómo nos robaron hoy? ¿Una suerte tuvieron? Zafaron de los penales sobre el final Pero siempre hay tiempo para una regancha Espero que acepten el desafío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Terminó! ¡Desafíos! Esto fue todo por hoy Les esperamos pronto Para mucho más de Es Pasión Gracias por ver el video.